¡Gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un vídeo nuevo, bienvenidas a un vídeo más de prensa aburrida en modo parón de selecciones. Bien, el título de este vídeo no es mentira, es decir, según informaciones que le llegan al mundo deportivo, es verdad que la Juventus sueña con el fichaje de Joao Félix, ¿vale? Sí, lo digo riéndome porque me sale, me sale reírme, ¿no? Ya sabéis cómo, ya sabéis cómo soy. Antes de nada, seguidme aquí abajo, primera línea de la descripción, canal de Twitch, lo estábamos y lo estamos pasando muy bien porque estoy grabando esto en directo, lo estamos pasando muy bien en la reacción al España-Georgia, pero nos lo estamos pasando súper bien, así que sígueme para no perderte absolutamente nada. Suscríbete a este canal también, de YouTube, activa la campanita y dale ahí un pedazo de like al vídeo que seguro que te va a gustar, no sólo por el contenido, sino porque te vas a reír muchísimo, estoy totalmente seguro. La noticia del mundo deportivo dice así, la Juventus sueña con el fichaje de Joao Félix. La gente del chat seguro que está riéndose muchísimo, no lo enseño porque tengo muchas cosas ahí puestas y necesito quitarlas. En Italia incluyen al delantero del Atlético Madrid dentro de una lista de posibles fichajes de la beca señora. ¿Vale? La Juventus de Turín no está viviendo buenos momentos, hasta la eliminación de la Champions League está en la Serie A cuartos a 10 puntos del líder. Hostia, ¿eh? ¿Cómo está la Juve, eh? Jodida, ¿eh? SR7, SR7, ¿dónde estás, amigo? Por ese motivo en Italia ya empiezan a hablar de una seria reestructuración de la plantilla. En este caso, Tutospor ha realizado, ha deslizado una lista de nombres, lo que estaría empezando para renovar el equipo, uno de esos nombres es Joao Félix. A ver, la noticia no es broma como la que os hablo de la de fichajes.net y Gol Digital y Don Balón, ¿no? O sea, la ha sacado Mundo Deportivo. También es verdad que estamos en las fechas que estamos y estamos como estamos, ¿vale? O sea, es decir, la Juventus está desesperadita por pegarle una patadita en el culo a Cristiano Ronaldo porque económicamente mantener a Cristiano Ronaldo en la Juventus no es viable y la reconstrucción de la Juventus y todo el rollo pasa porque Cristiano Ronaldo se pide, ¿vale? Ya me da igual si es al Madrid, a Qatar, a la Liga Sueca o a Sebastopol, me da igual. Pero lo mejor para la Juventus es que Cristiano Ronaldo se pide para poder reestructurar y en esa lista dicen que está Joao Félix. Bueno, no me extraña, ¿vale? No me extraña, pero no creo que esté solo en la lista de la Juventus, sino que esté en la lista de muchos más equipos. Lo que pasa aquí en este caso, como ya han dicho, el Tutospor este ha, digamos, publicado una lista de la gente a la que sigue la Juventus. El venido de oro no termina de explotar en el Atlético de Madrid. Estoy seguro que va a acabar explotando. Tarde o temprano llegará explotando, si es que aguanta la presión del Atlético de Madrid. Y muchos grandes de Europa le siguen la pista tanto por su edad como por los detalles que ha mostrado en algunos partidos. Sin duda alguna es uno de los jóvenes talentos a nivel europeo más apetecibles y eso no ha pasado desapercibido para la Juventus que incluso podría reunir el construido Cristiano Ronaldo. No, no, no. O vuelvo a repetir, la viabilidad económica de la Juventus para una posible reestructuración, ¿vale? Tiene una plantilla bastante, con bastantes años, bastante mayor, por así decirlo, ¿no? Bastante veterana. Pues para que todo eso pase necesitan salir Cristiano Ronaldo. Os lo repito, necesita salir y desprenderse de Cristiano Ronaldo. Es así, es así. Tiene que ser así. Cien por cien tiene que ser así. No, no lo digo yo. O sea, no es porque yo coja y diga, buah, o sea, Juanma Sánchez pone sus pelotas encima de la mesa y dice, para que la Juventus haga algo... No, no, lo dice todo el mundo, lo dice la economía. Lo dice que el contrato de Cristiano Ronaldo era viable en 2019, en 2021 no es viable con la economía que manejan los clubes. Así te lo digo, ¿sabes? Aunque lo cierto es que su salida no será nada sencilla, aquí os tranquilizan, os venden la voto dos párrafos y aquí os tranquilizan, ¿vale? En el Atlético de Madrid de momento no se plantea su salida, obviamente, cosa obvia, me parecería algo realmente lamentable y realmente estúpido plantearse la salida de un chaval de 20 años, te lo digo así, y menos aún por un precio menor al que pagaron por el everado de 2019, 126 millones de euros, un precio difícil de asumir en estos tiempos en los que la pandemia se ha derivado en una crisis económica. Os voy a decir una cosa, el Atlético de Madrid a mí me sorprendió para muy bien en el sentido de que cuando ha pasado lo de Llorente, ¿vale? Que aparte de contestar al marca y, digamos, hacerse competencia mutua, ah, saca la noticia, el Atlético habla con el marca y se contestan. Ha dejado claro una tendencia que yo creí que nunca iba a llegar en este equipo y es que el equipo no se plante en la cláusula de rescisión. Ya ha pasado con Tomás, ya pasó con Rodri, ¿vale? Ya pasó con Griezmann, con lo cual eso hace creer y hace tener esperanzas que dejemos de ser el club que, digamos, vale, no llegas a la cláusula pero por cien, por cien, en este caso, por cien te doy a Joao. No, señores, por cien te doy a Joao. No, ¿para qué tienes una cláusula de rescisión de 300 millones de euros? Para que los clubes, si quieren, a Joao, fichen y pongan 320 millones de euros. ¿Por qué tienes que renovar a Marco Llorente, subirle un poco más el sueldo y subirle bastante más la cláusula? Para que cualquier club, cualquier Manchester United de turno que venga diga, oye, quiero a este men, ¿cuánto tiene la cláusula de rescisión? 200 por 200 me pagas. Si no, fuera, ¿vale? Si no, a Tomás por culo. Literalmente, literalmente es así, ya te lo digo. En una larga lista de nombres también está Mauro Icardi, Isco, Dembélé, Gran Faldelitz, Dembélé, Gabriel Jesús, Olocatelli, entre otros. Sin duda que todo hace que pensar que este verano será movido en Turín. Yo os digo, es opinión barra información, pero no es mía. Para que la Juventus tenga margen salarial para fichar, tiene que desprenderse el contrato de Cristiano Ronaldo. O venderlo por una cantidad X y desprenderse del contrato de Cristiano Ronaldo. Fin. No hay más. Si te ha gustado, déjate ahí un pedazo de like, suscríbete aquí abajo y activa la campanita para no perderte nada. En lo que quieras, en los comentarios. Chao, chao.